El Día del Milagro El Día del Milagro Estoy convencido de que nunca se va a perder porque sin duda es un acontecimiento fundamental tanto para aquellas personas que son creyentes, que tienen fe, por lo tanto es un milagro portentoso, como para el resto que sin duda no deja de ser al menos un acontecimiento histórico o algo que cambió la historia de Calanda para siempre. Hace muchos años que estoy en Calanda y tenía muchísima ilusión de ser mayoral. Me tocó el año pasado con mi amiga María Dolores y mi marido. Y bueno, pues estamos muy contentas, muy felices. Esto es un trabajo que se hace por amor a la Virgen, se tiene que sentir. Y bueno, me sirve de terapia la verdad, él venir a cuidar a la Virgen. Hoy es un día grande porque es el Día del Milagro de Miguel Pellicer y bueno, el pueblo se vuelca y nosotros estamos muy contentos. Hemos venido bastantes sacerdotes, la misa mayor ha sido muy bonita. Un día de fiesta, hay años que coincide con Semana Santa, normalmente siempre son los días previos, es un alto un poco en el camino en todas las preparaciones de Semana Santa y que Calanda vive con mucho fervor. Desde el ayuntamiento ahora estamos trabajando en una idea que no sabemos si saldrá adelante o porque lo queremos consensuar con todo el mundo, pero nos gustaría, antes de finalizar esta legislatura, hacer una recreación histórica del milagro. Entonces hemos restaurado los altares de San José y Santiago, los altares que estaban muy sucios, que estaban... y ahora pues lucían siendo bonitos, que están dorados, están completamente diferentes, ¿vale? Hemos acabado de poner las vidrieras, que otros mayorales habían puesto, habían hecho lo suyo, y aquí todo el mundo trabaja pues para Calanda y por Calanda y con el dinero que Calanda da para la Virgen. Cruz Mayorales solamente somos administradores dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!